Desde la legislatura del Estado, Armando Delgadillo propone incluir una cláusula testamentaria o de beneficiario al Código Civil del Estado de Zacatecas. El objetivo es suprimir, en algunos casos, el juicio sucesorio. Les propongo esta iniciativa de decreto que adiciona el artículo 50 bis al Código Civil del Estado de Zacatecas para quedar de la siguiente forma. Artículo primero, se adiciona el artículo 50 bis del Código Civil del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 50 bis. En la escritura pública que formalicen los contratos o actos traslativos de dominio sobre bienes inmuebles, las personas que adquieren la propiedad pueden señalar en la cláusula de beneficiario o cláusula testamentaria para que a su fallecimiento la propiedad de dichos inmuebles pase a su cónyuge, descendientes, ascendientes o a la persona que decida al momento de elaborar la escritura pública o mediante la adición de una anotación de forma posterior. Al fallecimiento del adquiriente de la propiedad de los bienes inmuebles, bastará que se exhiban ante el registro de la oficina del registro público de la propiedad, uno, el pago de los impuestos que causen por la transmisión de dominio, la copia certificada del acta de defunción, una constancia expedida por registro público de la propiedad, en la que conste que no ha sido revocada la modificación o modificada la designación. Armando Delgadillo, diputado local, detalló que impulsa esta iniciativa con la finalidad de que los ciudadanos de escasos recursos no tengan gastos considerables al momento de recibir un inmueble por parte de una persona fallecida. Es decir, si alguna persona en este momento decide hacer una escritura y decide que sea su hija mayor la que tenga esa propiedad, y si a los tres años dice que sea su hija menor, o sea, la última es la que consta. Esto no elimina para nada al testamento. La designación hecha conforme a este artículo tiene las siguientes características. Podrá ser libremente constituida, revocada o modificada en cualquier momento, debiendo constar la misma en escritura pública o en disposición testamentaria. Número dos, cuando el adquiriente del inmueble la realice por más de una ocasión, se entenderá que la última es la que subsiste. Y tres, cuando la adquisición se haga para una sociedad económico, matrimonial o copropiedad, ésta se equiparará a la adquisición de un inmueble y desde luego el derecho a la designación de beneficiarios comprende exclusivamente a los derechos adquiridos. Con imágenes de Flavio Silva para TV Guas, Alfredo Jiménez.